Cuando tuve la oportunidad de posicionarme el 2 de enero del 2004, que empecé en funciones como alcalde la primera vez, daba tristeza ver una alcaldía que daba la vergüenza para nosotros los rosarienses. Y haré la paración municipal, y ¿sabe qué vino a ella? Esto no lo arregla ni Mandrake el Mago. Y hoy Mandrake el Mago no lo arregló, pero sí lo arregló el dios todo por eso que está aquí con nosotros. Un edificio moderno, con tecnología de punta, con área social, con terraza, con auditorio, con ascensor. De seis niveles, pero sobre todo también con baños en todos los pisos modernos. Una alcaldía o un despacho amplio, con recepciones modernas, todas con aire acondicionado. Todos los pisos tienen que correr en contacto, sus archivos. Es una alcaldía funcional con un mirador y con una terraza que tenemos acá.